Hola amigos de Yopal, les saluda Leonardo Infante, su concejal. Muchos me han preguntado que qué están haciendo los concejales para todo este proceso que se ha dado con los dos contratos que se están realizando a escondidas, a puerta cerrada, que fue una lucha para poder conseguir la información hasta que la colgaron en la página, la colgaron en completa, volvimos, cuando denunciamos esto, ahí sí la volvieron a subir de manera completa los contratos, hasta el día de ayer en horas de la mañana pudimos descargar esta información que está siendo analizada por abogados y personas conocedoras del tema para poder tomar las acciones necesarias frente a esta situación de estos dos contratos, que es la manera más descarada, se puede decir, de disfrazar una concesión, porque son contratos a 25 y 30 años. Entonces, yopaleños estén seguros de que vamos a estar muy pendientes de toda esta situación, estamos escalando esto al nivel nacional para que le pongan el ojo encima y no permitamos que sigan haciendo lo que se les antoje con la empresa de los yopaleños, nuestra empresa de acueducto y alcantarillado. Entonces, ahí les estaré informando.